Hay una manera fácil, rápida y segura de recargar crédito en tu juego móvil favorito. Te invito a conocer Codashop, la mejor plataforma para hacer recargas en juegos móviles y aplicaciones de entretenimiento que te permite abonar a través de diversos medios de pago locales como Wallah, RapiPago, Pago Fácil y Tarjeta de Crédito. Vas a poder recargar de una manera sencilla en tan solo unos segundos y en pesos. Lo único que tenés que hacer es entrar a la web de Codashop, elegís el juego o la aplicación que quieras, ingresás tu ID, el ID de tu servidor, elegís el paquete que deseas comprar y por último el método de pago. Pones comprar y listo, ya tenés la recarga en tu cuenta para que la uses como quieras. Así que ya sabes, olvídate de pagar en dólares o quedarte sin cargar. El próximo nivel empieza acá. Conocé más detalles en la web de Codashop. ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué onda mi es Coda? En el canal de Codashop era la portada, tenemos tier list del mes de noviembre, si casi me olvido el mes que era. El mes de noviembre, papu, tenemos la tier list. Tardó bastante, yo lo sé, ya estamos a 10.11, yo no sé ni qué mes ni qué día es. Pero es por el parche, gente, salió parche hace muy poquito y la verdad que cuando sale parche tan cerca a la tier list es difícil porque no impactan esos héroes todavía en la tier. Es que necesitamos un tiempo para ir viéndolos, cómo evolucionan, la gente que son main, ¿no? Por ejemplo, ir cambiándole la wheel o ver cómo puede llegar a usarse mejor o con qué sinergia. Bla, 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 un montón de cosas, gente. O sea, es mucha información, lo sé. Pero bueno, por ese motivo y porque ya también había salido un parche anterior a eso, o sea, fueron muy pegaditos. Entonces era complicado y algunos buff o nerfs los van a ver impactados principalmente en la próxima tier list o en el top de los 10 mejores héroes del meta. Este video quería que sea corto, me quedó largo igual porque hablé de esos buff y nerfs que hubo en este parche, así que perdónenme, yo pensé que iba a hablar rápido de los héroes que solamente cambiaron, pero no. Juro que lo voy a hacer en la próxima tier list y ya no voy a hablar del parche, aunque no sé, capaz que igual les gusta, no sé, gente, pero bueno. Y puse en verde los héroes que subieron y en rojo los héroes que bajaron. Sin más, si les gustó el video no se olviden suscribirse, like, compartir, activar la campanita de la cosa y subir más a la gente, no buscan el video. ¡Entra! Y arrancamos como siempre por la última categoría, la categoría C. Tenemos a esos héroes con pocos beneficios que se desempeñan mal en el meta actual. Pueden servir en ciertas ocasiones para hacer counter a otros héroes, pero normalmente hay mejores héroes para elegir. Y para resumir, son los peores héroes del meta. Esta es la categoría F. La categoría en donde están esos héroes que realmente no sirven para mucho, por lo menos en sus líneas. Y bueno, me duele decirlo, pero sí, son los peores héroes del meta. En el línea de oro, ya saben, la tenemos a Layla hace mucho tiempo y para no volver a decir siempre lo mismo, es un héroe que tiene poca movilidad, que sí, tiene mucho rango, está bien, pero es un héroe para el principio, cuando arrancas a jugar, por eso es el héroe del tutorial. Es de los primeros héroes del juego, siempre se lo perdonamos a Layla. Quizás algún día le pongan movilidad o que su segunda habilidad sirva para algo, no lo sabemos. Después en la línea de experiencia tenemos a Alucard, que sí es cierto que bajó en esta línea, o sea, lo tenemos ahí como el peor seedlaner de experiencia de todo el juego. Y es que realmente a Alucard no le viene tan bien este papel, le sirve mejor para tener ahí la jungla a su disposición. Ya sabemos, Alucard es amante de la jungla, o sea, si no tenemos a Alucard en la jungla, básicamente no es un Alucard. Y aparte, no es un héroe que sirva tanto como para pushar, le viene mejor tener sus bufos, estar en las TFs y demás. Luego tenemos a Aurora, que también lo decimos hace rato, es un héroe que hasta que no le venga un revamp no va a servir para mucho. Sus habilidades no es que estén mal, pero ciertamente es complicado para un mago no tener movilidad, no poder limpiar la línea. En Alto Ailo se requieren demasiado los ganqueos, que limpien la línea súper rápido para llegar a nivel 4, que ganquees a tus aliados para que puedan ganar objetivos o sus líneas. Entonces Aurora no sirve para mucho, digo siempre que sirve para hacer combos, es cierto, pero tiene que hacerle un revamp a la pobre Aurora. Y después tenemos en la jungla, por último, porque en Ruanver no tenemos a nadie. Bueno, por suerte, ¿no? Porque es feo que los héroes estén acá. Luego tenemos a Argus, que sí es cierto que en algunos rangos lo usan, y lo he visto de jungla, pero no. Argus le viene mejor la línea de experiencia, está ahí súper bien, hasta la línea de oro, y listo. Estos entonces son los héroes de la categoría... Y seguimos entonces con la categoría B. Acá todavía tenemos héroes con rendimiento bajo, su impacto en el juego suele ser malo a comparación de niveles más altos, sirven como contrapunto, pero generalmente no les va bien en el meta actual. O sea, para decirlo fácilmente, todavía son héroes que son malos, que son considerados troll, que no deberías utilizar, y bueno, yo entiendo que todos los héroes tienen su main, así que se comprende, pero bueno, no se puede usar algún héroe mejor. En la línea de oro todavía tenemos los mismos héroes de la tier list pasada, estamos con Hanabi, con Jin Sun-Zin, Natalia y Zilon. A Hanabi le viene un revampo ahora prontito, así que no la vamos a ver más por acá, o eso espero, se lo merece hace mucho que está en estas categorías, hace demasiado, creo yo. Después tenemos a Jin Sun-Zin, que le viene mucho mejor la jungla, así que está bien, es un tirador, puede ponerse en la línea de oro, y hemos visto algún Jin Sun-Zin en la línea de oro, pero lo que digo siempre, le cuesta limpiar la línea, se tiene que adelantar mucho por la pasiva, es un asesino tirador, así que, o tirador asesino mejor dicho, porque es principal el papel del tirador, le va mil veces mejor la jungla. Después tenemos a Natalia, que también debido al último ajuste que le hicieron, no hace poco, hace ya bastante, pero a esos últimos cambios que le hicieron, quieren que esté en la jungla, así que es obvio que va a estar un poquito mejor en ese rol. Y después tenemos por último a Zilon, que está mal en todas las categorías, pero, o en todas las líneas, pero sabemos que también es un héroe de los últimos héroes, de los nuevitos de los que digo, es un héroe viejito del juego, así que igual que a Laila se lo perdonamos, también es un héroe del tutorial, y está bien que Zilon sea así, en la línea de experiencia también lo tenemos, y por lo menos ahí, o en la línea de oro, en las dos, puede pushar, es un héroe muy bueno para el push, pero nada más, hemos visto algún Zilon en hacerse algún skill, sí, por supuesto, pero el mejor es héroe para elegir. A Natalia, bueno, ya hablamos, la tenemos también en la línea de experiencia en el mismo puesto, y Barat que subió, o sea, recuerden que estaba como ahí abajo de todo, ¿no?, en la línea de experiencia, sí es cierto que Barat está mejor que esto, porque yo sé que los main Barat se enojan, pero realmente en la línea de experiencia, no rinde lo mismo que rinde en la jungla, en la jungla rinde muchísimo más. Después, en mid tenemos a Angela, que también es otro área considerada como trola, y la verdad, porque hacia quién va a sacar una Angela, en la línea de mid, sí, ha pasado, y principalmente, si es que se quiere hacer un doble support en mid, o también si querés combinar con, por ejemplo, actualmente en el meta, está bueno Leomor, está bueno Martis, hay muchos combatientes que están OP, pero así todo, es mejor tener un mago, y tener la Angela de super. Luego tenemos en la jungla, ya dijimos a Zilon y a Hanzo, que yo a Hanzo, la verdad, lo pondría en la C directamente, pero bueno, está mejor que Argos, la verdad, y un buen Hanzo, en bajo elo, puede llegar a molestar bastante, porque no saben conteriarlo, y la verdad que es muy pesado ese héroe, o sea, yo siempre pienso que es un héroe, no lo voy a decir, porque deben haber un buen Hanzo, pero no sé, a mí me da mucha bronca, porque se tira desde el nexo, y puede estar molestando, y ahí es difícil conteriarlo, pero bueno, con un poco de CC, y haciéndole daño, para que no mate a ninguno de tus aliados, ya está. Después tenemos de Roamer, a Gatot, que bueno, subió, porque estaba en la C en la tier pasada, y a Natalia, que sigue estando ahí, en la misma posición, antes teníamos algunos héroes más, pero subieron, pero bueno, Gatot subió, porque lo gufiaron, y la verdad que está un poquito mejor, en lo que es la de Roamer, no es la locura, o sea, hay tanques mil veces mejores, yo siempre siento que Gatot está mejor, como combatiente, porque tiene mucho, tiene un buen daño, tiene CC, está un poco mejor en la línea de experiencia, pero bueno, así todo, hay que ponerlo de Roamer, porque es un tanque, y la gente lo suele llevar así, así que bueno, estos son los héroes de... Y continuamos con la categoría A, acá tenemos a esos héroes viables, héroes que con el uso correcto, funcionan muy bien, pero su impacto sigue siendo menor, al de niveles superiores, y como yo siempre les digo, acá están los héroes de, los verdaderos Mails de corazón, esas personas que pueden utilizar, a su héroe de una manera correcta, hacerlo funcionar, hacerlo brillar, que tienen esa Will Hacker, y hacen que el héroe explote, o que vos digas, ¿por qué tiene tanto daño? ¿Por qué está tan fuerte? Igual también acá están héroes que pueden hacer counter, y también en la categoría B, o en la C, héroes que pueden counteriar, que no están tan bien en el meta, pero que sirven en ciertas ocasiones, no, no quita eso, bueno, arranquemos ya, porque esta categoría tiene muchos héroes, entre la A y la M, siempre me tiro un montón de tiempo, empezamos entonces por la línea de oro, y acá se mantienen Aldous, lo tenemos también por ahí, que sigue estando Bane, sigue estando Argos, Xavier, Amon, Nathan, Granger, que Granger está mejor en la jungla, por supuesto, la tenemos a Alice también, a Kaura, y a Chang'e en la línea de mid, por si hay un doble mago, o alguien trolleó, o si usan la estrategia de doble mago, bueno, Chang'e y Kaura pueden estar ahí, en esa línea, la tenemos a Edith, a Sun, y a Sax, hay que mencionar, que acá el único cambio, fue el de Sax, Sax subió, porque bueno, lo bufearon, el tema del engendro, igual también un error que había con el engendro, por lo que recuerdo, y después también, bufearon a Edith, bufearon a Alice, a Alice le bufearon la ulti, ahora con la ulti, va a poder, no va a gastar tanto mana, ah, y esperen, también le bufearon la pasiva, ahora va a poder ganar, pasiva, o las almas, de los creeps, o sea, de la jungla también, esto quiere decir, que Alice se la puede llevar de jungla, bueno, después tenemos a Edith, que la habían bufeado, ah, ya recuerdo, para que pueda limpiar más rápido la línea, o sea, que quieren que también se pueda utilizar mejor acá, ¿no?, de tirador, así que puede ser que la, veamos, en tier list que viene, un poquito más arriba, ya saben que a veces los cambios, no los podemos efectuar rápido, ya, porque este parche vino hace 3, 4 días, y obviamente la gente todavía, lo va implementando a diferentes héroes, y lo vamos a ir viendo a medida que pasen las semanas, por eso es que, me costó hacer la tier list, pero después dije, bueno, la tengo que traer igual, y de última lo cambiamos después, bueno, después entonces, ¿qué más?, a Granger, Granger también lo bufearon, lo bufearon el tema de la jungla, lo quería mencionar cuando estemos en la parte de jungla, pero bueno, ya lo mencionamos ahora, entonces de tirador está bien, sí, pero de jungla está mejor, ahora limpio la jungla mucho más rápido, aunque para mí tenía una buena limpieza, pero, me sonó otra cosa, para mí tenía una buena limpieza de jungla, pero la verdad que, un poco más está bien, yo creo que Granger se lo merece, porque tampoco es que está roto, así que, bien, y después los otros héroes siguen igual, línea de experiencia, lo tenemos ahí también a Argos, un que sigue estando ahí, lo tenemos a Silvana, Ginevere, Alice, ya dijimos que va a estar en las dos líneas, y la verdad que estaba bastante potable Alice, lo tenemos a Aldous, en la misma línea, ahora que lo pienso, hay muchos héroes que se repiten, tenemos a Hilos, a Belerick, Freya, que Freya me gusta más en la jungla, aunque bueno, está en la misma posición, pero yo la pondría en nada más, la verdad, no sé, me gusta más en la jungla, pero bueno, igual hay héroes mucho más fuertes en nada más, bueno, no importa gente, no me presten atención, yo pienso y hablo con ustedes, pero también conmigo misma, tenemos a Gatot también, que no sé si lo mencioné, en la categoría pasada, pero lo bufearon, le bufearon el tema de la ulti, igual estoy segura que sí lo mencioné, pero no lo sé, el tema de que tarda menos, en ejecutarse el lanzamiento de la ulti, y después lo tenemos a Alfa, Edith y Hilda, de acá no hubo ningún cambio, héroes que subieron arriba, o bueno, que subieron o bajaron a las otras categorías, pero nada más que eso, y tampoco ningún otro héroe tuvo un buff, ni un nerf, ni nada en este parche, próxima línea, tenemos la línea de los maguitos, y acá algunos subieron también, pero quedaron, quedó Cíclope, quedó Zack, quedó Udora, y quedó Matilda, son maguitos que pueden destacar, un buen Cíclope puede destacar, una buena Udora puede destacar, todos pueden destacar, o sea, si lo usan bien al héroe, pero hay mejores magos para elegir, después tenemos en la jungla, a Alucard, Zun, tenemos por ahí, Aldous, Fredrin, que a Fredrin sí lo buffearon, después tenemos a Freya, a Alfa, Natalia, que bueno, Natalia en la jungla obviamente está mejor, por supuesto, porque ahora es un héroe de jungla, aunque no lo saca nadie, tenemos a Saber, Valentina, que Valentina también en la jungla quedó así, menos días, pero bueno, puede ser que, más adelante vuelva a estar, o quizás ya no esté nunca más en la jungla, tenemos a Cíclope, Harith, que Harith luego del buff que le habían dado, yo pensé que iba a estar muy OP, pero bueno, al parecer no, al parecer está mejor en otras líneas, aunque me han tocado Harith, a favor o en contra, que la rompen, así que, todo depende de las manos de las personas, le tenemos a Claude, Nathan, Carrie, que bueno, puede llegar a funcionar, en la jungla, puede haber una Carrie ahí, que haga algo, Baxia, que lo buffearon, le buffearon el tema de la ulti, espero que sea la primera y última vez, que lo tenga que decir, pero, le buffearon el tema de la ulti, por lo que recuerdo, creo que el tema, de la anticuración, o sea, de que él, le corta la curación, a tales héroes, bueno, ahora va a servir mucho más Baxia para eso, lo tenemos a Ben, y a Shin, que a Shin, lo buffearon, y se lo merece, porque después del último nerf, que le dieron, que quedó muy mal, se lo merece, pobrecito, y bueno, de acá, no tocaron a ningún otro héroe más, ya les digo, solamente Fredrin, solamente Shin y Baxia, son los únicos héroes que, que tocaron, así que, quedan más o menos parecidos, y no subió nadie, ni bajo nadie, y por último, tenemos a los Roamer, que bueno, tenemos a la diosita Nana, y a Veleri, que se mantienen ahí, los demás, se fueron para otros lugares, ellos quedaron ahí solitos, la verdad que en Roamer, en A, no hay casi nada, en B y en C tampoco, pero esto quiere decir, que los tanques están súper, en el meta, los support también, así que bueno, por ese lado bien, o sea, bien para los main tanques, que por lo menos, una después de tanto tiempo, ahí sufriendo, igual yo creo que los main tanques, todavía sufren, pero ahora tenemos entonces, a Nanita, que la verdad que está, bien de tanque, o sea, hay cosas mejores, pero, yo he visto nanas, bastante poderosas, de Roamer, y Velerick también, dependiendo la partida también, porque todavía Velerick, es muy lento, pero bueno, estos son los héroes, de la categoría A, y ahora sí, seguimos con mi categoría, favorita del mundo mundial, gente, los héroes equilibrados, por supuesto, estas héroes son excelentes, si cumplen su rol, a la perfección, con el uso correcto, funciona bien, en prácticamente cualquier juego, y qué más querés, qué más podés pedirle a la vida, si Muntun, te pone a tu main, en esta categoría, no podés pedirle más nada, tenés que estar agradecido, y callarte, o sea, no te quiero ver escribiendo, nada, al chat, ni de Muntun, ni, ay no, no te importa, vos tenés a tu main ahí, ya está, porque la verdad que es muy complicado, y si bien hay muchos héroes acá, eso me pone contenta, porque quiere decir que la mayoría de héroes, están en esta categoría, y están equilibrados, y que no hay tanto héroe OP, o tanto héroe en la shit, pero, así todo, son un montón de héroes, y los voy a tener que mencionar, bueno, tenemos entonces, en la línea de oro, que se mantienen por ahí, Mosco, Milla, lo tenemos a Caja, Gusion, también, Kimi, Harit, Lilia, y Luno, que están mejor, como maguitos, acá en la línea, porque tienen mucho más pokeo, más limpio, limpian más rápido la línea, aguantan, y demás, y después tenemos a Popol, y Koopa, y también a Carrie, Popol y Koopa, y también a Carrie, bueno, Popol y Koopa, con Carrie, estaban arriba, la tier pasada, si no recuerdan, que, y no es que los hayan nerfeado, ni nada, sino es que, hay tiradores mejores actualmente, para elegir, solamente es eso, Carrie es muy circunstancial, y si es cierto que todavía, tenemos un meta de tanque, y de combatiente, cosa que yo odio, o sea, no veo la hora en que termine, pero bueno, todavía está, pero así todo, no hay gente que saque Carrie, no es como que, uy, sacan tres cosas, bueno, saquen Carrie, no, solamente que saquen tres tanques, en una partida, va a haber una Carrie, por eso mismo, como es circunstancial, no está súper OP, y bueno, con Popol pasa lo mismo, hay tiradores mejores actualmente, aunque Popol es un tirador muy bueno, a mí por lo menos me gusta, porque, puede defenderse un poquito, en la línea, por la visión, y demás, vos tenés un Popol, y decís, bueno, no hace falta como, no lo van a matar tan fácil, aunque pasa también, pero, eso ya depende de las manos de la persona, y de acá, quiero decir que si, en este último parche, tocaron a Caja, y también a Gusion, a Gusion lo nerfearon, se lo merece, porque, yo quería que Gusion esté en el meta, porque me daba tristeza, pero tampoco la pavada, a ver, gente, Gusion no es un héroe tan difícil de utilizar, y si encima está roto, a ver, no es fácil, porque sé que me van a meter sin en los comentarios, no, pará, vos sos Gusion, no, yo soy un asco con Gusion, pero, es un héroe que tiene su mecánica, sí, pero si encima está roto, y, hay mucha gente que lo usa, porque no es como Fanny, que vas a encontrar, cuatro gatos locos en tu server, pero de Gusion, en todas las partidas, te toca un Gusion, yo estoy jugando Rang, y todas las partidas, hay un main Gusion en contra, entonces, es un héroe que, sí, con un poco de práctica, lo sacás bien, y si encima está roto, es una locura, entonces, ahora, bueno, lo nerfearon, vamos a ver cómo impacta, yo no creo que tanto, pero bueno, y después a Caja lo buffearon, a Caja igual más que un buff, le cambiaron algunas cosas, o sea, la pasiva principalmente, la segunda habilidad se la nerfearon, la pasiva y la primera habilidad principalmente, wow, o sea, la pasiva, que ahora ya no cura vida, o sea, cuando, cuando pegas con la pasiva, pero, en cambio, si curas vida con la habilidad, por ejemplo, tiras la primera habilidad, y te curas, ahí un porcentaje de vida, pero, lo que sí hace ahora la pasiva, por lo que recuerdo, es que te inmoviliza, o sea, no es un CC, pero es como que te inmoviliza, te ralentiza, yo lo vi en contra, gente, no me tocó a favor, me tocó en contra, y yo no sentí eso, o sea, no sé, es lo que dice igual ahí en el parche, ahora no lo recuerdo bien, no lo tengo al parche encima, porque lo eliminé sin querer, así que, lo siento, no lo estoy leyendo, yo estoy diciendo todo lo que recuerda a mi mente, porque obviamente leo todos los parches, porque me gusta, pero es lo que recuerdo, y, después entonces, estos son los cambios, y vamos a la línea de experiencia, tenemos a Chou por ahí, lo tenemos también a Shin, tenemos a Balmon, que siguen también ahí firmes, a Kai, tenemos a Julián, Rubi, Caleb, Foveus, que Foveus también es un héroe siempre bastante circunstancial en las partidas, todo depende, lo tenemos a Vaxia, Akaja, Leomor, Showhead, Gloo, Grok, Terisla, Maya, Minchitar, Exbor, y Aurus, gente, casi me muero, son demasiados héroes por el amor de Jesus, bueno, a ver, vamos a empezar por partes, primero, porque si hay un par de cambios acá, y es que tenemos a Maya y a Julián que bajaron, estaban en el AC+, y bueno, Julián principalmente porque lo nerfearon, y se lo merece, porque era un asco, y yo, ¿cuántas tierlis o cuántas, cuántos meses le vengo diciendo, basta, Julián, estoy cansada, está en la sopa, lo ves a Julián, nada, basta, ya te lo nerfearon, creo que se pasaron un poco de la raya, porque ahora están, como en las malas, digamos, bueno, no sé si en las malas, pero como que sí le bajaron mucho el colon, el daño, todo, o sea, le subieron el colon, mejor dicho, y a Maya no le tocaron, cada vez que digo tocaron, siento rara gente, bueno, a Maya no le nerfearon ni nada, pero, sí, es cierto que hay experiencias mejores, porque claro, bufearon a otros en el parche anterior, entonces ya está el cambio, y después, ¿qué más? Leomor, acá en la línea de experiencia, sí está acá, aunque yo creo que puede llegar a estar en una, ese, lo estuve viendo también en, 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 en rank, en lo que es la línea de experiencia, y está igual de fuerte, o sea, en la jungla está más roto, pero, en la línea de experiencia está bastante fuerte también, así que, quizás en la tier list que viene, podría estar en una de ese tranquilamente, y después, a Aulus que lo bufearon, eh, eh, por eso sube, antes estaba en la A, entonces lo tenemos a Aulus, lo tenemos a Minzitar también, que ya sabemos que lo habían cambiado en el otro parche, es que tantos parches gente, y yo me mareo, y, eh, de acá, aparte de esos cambios, tenemos Buff, bufearon a Terizla, perdón, ¿qué estoy diciendo? A Vaxia, le bufearon el tema, ya dijimos, de la ulti, después, eh, lo bufearon a Caleb, creo que era la pasiva, si mal no recuerdo, también bufearon a Exbor, a Exbor sí me acuerdo, le bufearon lo que sería el escudo, porque, bueno, por lo que decía ahí en el parche, ay, que Exbor, pobrecito, le sacan el escudo muy rápido, entonces, le bufearon el, el escudo, y también creo que el HP base, si mal no recuerdo, gente, igual, cualquier cosa, van y se fijan en el parche, que lo tienen ahí en los mensajes del juego, no es muy difícil, yo les digo lo que recuerdo, después tenemos en la línea de los maguitos, ahí mi línea, ¿no? eh, a Bexana, a Luoxi, Bale, Kimmy, Chang'e, tenemos también a Odette, Nana, Gork, que rápido que me salen estos, Harry, Duvalin, Xavier, Harley y Alice, bueno, Alice creo que ya dije, que la bufearon, sí, esto ya lo dijimos, que le bufearon el tema de la pasiva, y el tema de la ulti, que ahora no consume tanto mana, a Bexana también la bufearon, le bufearon el tema de la ulti, ahora tiene menos cooldown, por lo que recuerdo, antes era 60 en early, y ahora es 45, o sea, 60 en early también creo, no me acuerdo mucho, pero después pasó a 45 segundos, o sea, de 60 segundos a 45 segundos, y de verdad se nota un montón, yo la buce y me encantó, o sea, tenés mucho más rápido el caballero del demonio, no me acuerdo, me llamó el caballero, y después a Luoxi le bufearon también, pero la ulti, o sea, ahora tiene más rango, y a Odette la modificaron, le modificaron la ulti, ahora ya no es ese salto, que ya saltaba para tirar la ulti, ahora directamente te quedás parado, como antes, como la vieja Odette, te quedás parado para tirar la ulti, pero podés usarla de vuelta y moverte, o sea, por ejemplo, si te quisieran cesear, podés usarla de vuelta, es media rara, yo la utilicé, y se me hace como un poco raro, dos veces cancelé la ulti sin querer, pero bueno, eso, y después tenemos que a Javier lo bajamos, antes estaba en la S, ahora bajó, y es que ya no lo están usando tanto, a él no le pasó nada, no lo nerfearon para nada, sino que no lo están usando tanto, y hay magos que están más OP, entonces están más arriba, y a Harry sí, lo subimos por supuesto, porque lo bufearon, le bufearon, creo que el daño ahora sí, de Harley no me acuerdo, y me da mucha bronca no acordarme, pero lo bufearon creo que fue el daño, principalmente, y le nerfearon la segunda, eso me acuerdo perfectamente, la segunda habilidad, que ahora cuando volvés al sombrero, no tenés esa velocidad de movimiento que tenías antes, pero Harley la verdad que está ROPE, y encima, con esto de que hace rato, nerfearon los ítems de defensa mágica, está súper bien Harley, bueno, y por último, no, perdón, tenemos ahora la jungla, faltaba una banda, tenemos ahora la jungla, tenemos por ahí, a, Exword, que ya dijimos que, que lo bufearon, tenemos a Exword, Aulut, Harley, tenemos que sigue estando, D-Roth, Showhead, Roger, también Barat, Tamuz, Hayabusa, Helkar, Benedetta, Gransher, Bruno, y Shin Sun-Sin, todos estos héroes están súper bien para la jungla, la verdad, siguen en la misma posición que la tier pasada, pero, vemos unos cambios, o sea, Harley obviamente, sube también de la misma forma a la jungla, yo lo estoy viendo bastante en rank, y, principalmente, porque estoy jugando de trío o solo Q, porque si juegas de 5, no va a haber un Harley, eso, se los aseguro, pero de trío te encontrás un Harley, y la verdad que nadie dice nada, o sea, ella sacó yo de Harley de jungla, lo han visto en directo, si vieron en los últimos directos, y nadie te dice, che, no, Harley, no, está horrible, qué haces, troll de mierda, no, nada, entonces está bastante bien, y después, Aulus también, que lo bufearon, así que está muy bien en la jungla, y Aulus sí se lo empezó a ver un poquito más, y es un héroe que, la verdad, nadie va a decir nunca nada, porque un combatiente de jungla es súper normal, y por último, ahora sí, esperen, no quiero olvidarme de ninguno, que hayan bufeado, bueno, sí, a Vara también lo bufearon, no sé si lo mencioné antes, a Granger también, bueno, a Granger sí lo dijimos, y después, por último, tenemos a los Roamber, tenemos ahí a Fredrin, Baxia, que ya dijimos que lo bufearon, a Fredrin también lo bufearon, tenemos a Angelita, tenemos a Johnson, Tigreal, Hilda, Edith, que también dijimos que la bufearon, pero principalmente, para, para lo que es limpieza de líneas, así que yo creo que puede llegar a subir acá una más, no quería anticipar, no nos queríamos anticipar, porque no se ve todavía entonces, pero si se ve, la vamos a subir a una más seguramente, después tenemos a Ruby, Hilda, Minsitar, por supuesto que también tenía que estar acá, Florin, tenemos también a Rafaela, y a Selena, a Florin la bufearon, le bufearon, si mal no recuerdo, la pasiva, sí, la pasiva, que antes era, creo, creo gente, no me acuerdo muy bien, pero creo que era, que te daba defensa mágica, y defensa física, y ahora te da daño, o si no es al revés, eso es lo único que no me acuerdo, pero bueno, si quieren ya les dije, van y lo leen, y después a Carmilla también la modificaron, y por eso Carmilla sube, porque sí la estuve viendo en rank, y obviamente Carmilla es un héroe, que aparte de tanque, o de super, está súper bien, y ahora con la ulti, es como la vieja ulti de Kaura, más o menos, o sea que si vos te mantenés en el siglo de sangre, porque en este caso es de sangre, te inmoviliza, entonces la verdad que está bastante bien, ah, y encima, le buffearon también la pasiva con Cecilio, no sé cómo me acuerdo de eso, pero bueno, lo hicieron también, así que bueno, gente, estos son los héroes de la categoría A más, y seguimos con la categoría S, y acá están los héroes fuertes, los héroes picados, estos héroes que son poderosos, y son parte del meta actual, y con el uso correcto, sobresalen en su rol, y funcionan bien en prácticamente cualquier juego, o sea, no importa básicamente, si tus cuatro aliados están afectadas, si tus cuatro aliados son cuatro Lailas, estos héroes carrean solo, básicamente lo hacen gente, pero bueno, y encima son héroes que no se suelen maniar, porque no alcanzan, los van, los digo siempre en esta categoría, así que, estos héroes hay que o usarlos, o nada, qué sé yo, vamos entonces con la línea de oro, como siempre, tenemos a Chloe, tenemos a Clint, Brody, Leslie, Iritel, Bea y Bruno, yo nunca pensé que Leslie iba a estar acá, de vuelta gente, creo que la única vez que estuvo Leslie tan arriba, fue cuando salió, que estaba súper OP, yo me acuerdo, de esos tiempos, pero, no puedo creer que Leslie vuelva a estar acá, cuando fue tanto tiempo criticada, tanto tiempo como Hanabi, básicamente, y bueno, vuelve a estar en el meta, lo tenemos a Claude y a Iritel, que están en rojo, como verán, porque bajaron, o sea, bajaron de la, estaban en la S+, no es que estén mal, pero es que hay dos tiradores que están mejor, y que se están baneando, entonces, ya saben que la S+, principalmente son los héroes que banean, pero siguen estando súper fuertes, tanto Iritel como Claude, están rotos, la verdad, pero no se puede banear tanto héroe, si no, estarían en la S+, Clint, que está súper bien, Brody también, vea que yo después del parche, o sea, de ese parche que la nerfearon tanto, principalmente la escopeta, y lo que sería el francotirador, pensé que iba a estar bastante mal, pero no, la verdad es que está súper bien, está bastante rota, se usa con, no sé si rota, pero bueno, se usa con lo que sería la ametralladora, y con el lanzagranadas, limpia la línea con el lanzagranadas de nivel 1, la verdad que la vi muy fuerte, a Bea y Bruno, que también sigue estando súper bien, después, bueno, Lesslie, ya sabemos, por las últimas modificaciones que le hicieron, junto con Gusion, los chetaron a los dos, y ahí está la parejita, y los tienen, ahí los tienen a los dos boludos, ay, qué bronca gente, lo de Lesslie me pone contenta, lo de Gusion, yo quería que lo buffeen, pero no a este punto, o sea, Gusion sí está roto, Lesslie está bien, para mí Lesslie, está fuerte, pero, se puede controlar, porque es una Lesslie, o sea, no le cambió, la, como si, no le cambió, qué sé yo, le pusieron un dash, o cuatro dash, o un CC, no, o sea, sigue siendo Lesslie, tiene más daño, sí, ah, y encima otra cosa, en este parche la buffearon, ahora, justo me acordé, le buffearon la pasiva, o sea, en realidad la cambiaron, ahora pega daño crítico, cuando, cuando te pega el básico, perdón, daño crítico, no, daño verdadero, ay, qué digo, por Dios, bueno, es que ya estoy malada la gente, a esta altura del video, vamos entonces con la próxima línea, tenemos en la línea de experiencia, a Shuzon, Esmeralda, Urano, Tamuz, Giroth, Akai, Lapu Lapu, Martis, Benedetta, y, Baden, sí gente, obvio, o sea, subió Baden, subió Martis, subió Benedetta también, que no estaba acá, pero que se la está usando un montón, ahí en la línea de experiencia, y Benedetta es un edad encima, re pesado, yo, de verdad, hay, hay bastante seros que odio, pero Benedetta es uno de ellos, creo que todos los héroes que tienen mucha movilidad, que no los podés alcanzar, y que te terminan matando, es horrible, pero bueno, Urano también es muy pesado, porque no lo podés matar, o sea, recupera toda la vida, se va, el otro día yo estaba con Lilia, le metí así un montón de bomba, y el tipo, o sea, yo no dejé a nada, se recuperó toda la vida, qué bronca, bueno, ellos siguen igual, pero sí, hay que decir que a Lapu lo usaron en este parche, justamente, Baden, ya sabemos que fue en el anterior, Martis también había sido anteriormente, pero a Baden básicamente le cambiaron muchas cosas, la primera habilidad, la pasiva, todo, la verdad, entonces está muy fuerte Baden, y después, no hay que decir nada más, porque de acá no tocaron a ningún otro héroe, voy a parar, basta, perdón, pero me está dando risa, no sé por qué me está dando risa eso gente, perdónenme, después tenemos en la línea de Mid, a Cecilio, que sigue estando súper bien, le tenemos a Julián, que bajó también, porque recuerden que Julián se usa en la línea de Mid, igual que Gusion, que ahí está, el maldito asqueroso, están todas las líneas, ahora lo vemos en todos lados, la tenemos a Ive, que yo creo que va a bajar, y ahora vamos a ver por qué, la tenemos a Kabura, Lilia, Lunox, siempre Selena, Selena vive acá, está su línea, y Kadita, y Farsa, Farsa, que ya sabemos, después del último cambio que le hicieron en la pasiva, subió un montón, Kadita subió porque sí, por los héroes que hay actualmente, principalmente, porque a Kadita no le hicieron ningún cambio ni nada, y después, ¿qué más de acá? Bueno, Julián, que bajó, estaba en la S+, ya sabemos, pero bueno, lo nerfearon, así que está bien, bajó, por lo menos está en una S en Mid, y en Jungla también está en una S, porque ya lo estamos viendo, Agusion, es obvio que va a estar en una S, y yo les digo que lo pondré en una S+, si se lo estaría baneando, pero como no lo están baneando, no lo puedo poner ahí, porque es mi regla, la regla que yo me inventé, que la S+, son los otros que se banean, gente, y bueno, ya hablamos de él, así que no quiero hablar más de él, lo único que sí quiero mencionar de acá, de la línea de Mid, que es el cambio más importante y relevante, de todo, es a Ibe, gente, ¿qué le pasó? o sea, ¿qué le hicieron a Ibe? ¿La usé ayer en rank? yo había leído que, yo leí el parche, lo leí hace dos o tres días, y, y yo vi que le cambiaron, le modificaron el rango, pero, no me imaginé que a tal punto, es un asco, de verdad, tiré una ulti, me quedé como, como con la carita de payaso, ojalá, pudiera mostrarles, pero, bueno, capaz que se los muestro en el video, o sea, tiré una ulti, estaba, si lo tengo todavía en repetición, se los voy a mostrar, me quedé así, o sea, tirándole la ulti a la nada, no había nadie, porque, claro, o sea, no, 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 no lo puedo creer, todavía estoy en shock, o sea, ayer jugué esa partida, igual, se la gané, no me morí nunca, o sea, el héroe sigue teniendo el daño, de la primera, la ralentización, y es más, creo que le habían buffeado, alguna de esas habilidades, pero, la ulti la re-nerfearon, porque en realidad, en el parche dice buff, o sea, en el parche, creo que habían buffeado la primera, y la segunda habilidad, encima, no lo puedo saber ahora, gente, para decírselos bien, o mostrárselos, porque no lo tengo el parche, de verdad, o sea, lo eliminé, entonces, creo que habían buffeado, sí, porque me acuerdo que era un buff, pero le detenieron la ulti, súper, que yo decía, ¿por qué la buffean a Ives, y está súper bien? Bueno, no sé, es un asco, después ponerle a ustedes, o mejor no, porque la verdad, tirar a esa ulti, ah, porque el buff es este, miren, casi me olvido, y es que, ahora no le podés aplicar, o sea, cuando ella ultea, nadie la puede saciar, pero te pueden matar, o sea, viene un guzion, que está súper opet, le tirás la ulti ahí al lado, tuyo, viene y te tira todo el combo, y te mató una caura, cualquier cosa te mata, o sea, para mí está re mal, pero bueno, porque Ives es un maguito, que no tiene ni movilidad, me parece súper feo, me puse re triste, bueno, próximo, Jung, la gente, tenemos que sigue estando a Ifani, sigue estando a Link, Lancelot, Karina, lo mismo, cara de siempre, tenemos a Balmon, a Paquito, Amon, igual que la tierra pasada, pero sí, estos dos cambios, que ya los mencionamos recién, que son Julián y Gusion, así que no vamos a volver a repetirlo, y no hay ningún otro cambio más, así que sería en vano perder más tiempo, vamos con el próximo, tenemos entonces, The Roamer, ahí a Franco, Chou, Akai por supuesto, que sigue estando súper fuerte, tenemos a Grock también, que creo que está re bien, una Lolita por ahí, un Akai, que también una Maya, Matilda, Estes, y por último, Minotauro y Hilos, que estos sí son dos cambios que subieron, Hilos no lo bufearon ni nada, pero sí subió, porque bueno, está en el meta, por los héroes que hay en contra, la verdad, o sea, por los héroes que van subiendo, o sea, hay a veces, hay a veces, nuestra vez toda, el que estaba pensando lo que iba a decir, hay veces en las cuales, no hace falta que un héroe lo bufeen o lo nerfee, para que suba o baje, sino que, es un counter de otros héroes que están fuertes, por ejemplo, no sé, Hilos es counter de, héroes que son cuerpo a cuerpo, porque no, por ejemplo, de Hellcar, es counter de Hellcar, porque Hellcar se va a tener que tirar cuerpo a cuerpo, entonces Hilos lo estunea, y ya está, y así de un montón de otros héroes, más, no voy a estar ahora hablando de los counter, de a quién le hace conterilos, pero, es por ese motivo que sube, y después tenemos al Minotauro que sí lo bufearon, y por lo que recuerdo, le bufearon principalmente la pasiva, o sea, de la furia, que ahora, cuando la cargas, no baja, ya no baja más, pero, no la podés cargar, creo, con algo, no sé si era con Crips, o con los Minions, creo que era algo así, tipo, tenía una cosa y una cosa, pero está re buena, porque la cargas una vez y ya está, o sea, que era lo más complicado, lo más feo de llevar Minotauro, y bueno, eso, esos son los héroes de la categoría S, y por último, nos toca la categoría S, gente, obviamente, los héroes, más rotos, del meta, héroes que son tan poderosos, que es muy difícil contrarrestarlos, y con el uso correcto, funcionan bien en prácticamente cualquier juego, ya, la, 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 estos héroes tienen que ser, baneados, y prohibidos, si es posible, porque están, súper rotos, y bueno, tenemos en la línea de oro a, a Badani va a decir, a Wanwan y a Melissa, era obvio, lo vimos ya la tier list pasada, Melissa la habían buffeado, así que era muy probable que pudiera estar mucho más fuerte, y más arriba todavía, y después, lo tenemos, la tenemos ahí a Wanwan, que también está muy bien, después de ese nerd que le dieron, que todos pensamos que estaba muerta, entonces dijimos, listo, Wanwan murió, para siempre, olvidate de ella, ya están las usan más, porque claro, ahora un poquito más complicado, hay que tener más maña, para llegar a activar la ulti a alguien, que puedas matar, y que la ulti siga, y bla bla bla, pero así todo, hay gente para todo en el juego, así que están los verdaderos main Wanwan, que la rompen, o una persona que, nada, que se da un poco de maña con el héroe, ya está, la verdad que el héroe sigue estando súper fuerte, así que bueno, y después a Merisa, la nerfearon, la verdad, pero así todo sigue estando, eh, OP gente, pero sí, la nerfearon, y saben que ahora, no recuerdo mucho, qué fue lo que le nerfearon, no, no me puedo acordar, y lo leí, y todo, pero es como que me olvidé de Merisa, así que nada, si ustedes saben, me lo dicen en los comentarios, después de más en la línea de experiencia, a Paquito y a Fredney, ya le dije que a Fredney, lo habían bufeado, a mí me parece rarísimo, que a Fredney esté acá, sé que está fuerte, pero no lo veo tan fuerte, como Paquito, como Leómar, o sea, no sé gente, pero yo hago caso, o sea, yo doy algunas opiniones, porque yo también juego, pero yo hago caso, lo que me dice la gente, y si dicen que tiene que atacar a Fredney, y bueno, ya está Fredney ahí, y Paquito que por supuesto, y después en mid queda Valentina, y queda Faramis, obvio, esto voy a notar acá, hasta que a Faramis igual lo nerfearon, le nerfearon la ulti, y si gente, me acordé de eso, estoy súper feliz, ahora, o sea, le nerfearon la ulti, pero para mí aún así, todavía va a seguir un poco más en el meta, hasta que la gente quizá lo deje usar, o salga algún otro héroe más chetado, pero a Faramis le nerfearon la ulti, ahora, vos solamente vas a poder tener esa segunda vida de la ulti, estando adentro del círculo de la ulti de Faramis, si no, no, así que, ya nada de que él se barre rápido, y uno atras y se queda con la vida esa, no, pero es un nerf, otro nerf más, que le cae, después de la jungla tenemos a Kai, que sigue manteniendo ahí su puesto, y como nuevas adquisiciones, por supuesto, Leomor y Martis, que tenían que estar acá, porque están súper rotos, gente que roto que está Martis, bueno, no sé cuál está peor, que yo creo que es Leomor, Leomor está más fuerte, bueno, Leomor, que en realidad ya venía subiendo de a poquito, vieron que va impactando de a poco esto, que bueno, fue subiendo de a poco, después del revan que le dieron, y Martis, que yo recuerdo que le dieron un buff, pero, esto ya fue hace tiempo, y salvo que no haya, no me acuerde del buff, del, del, ay, no me sale ahora, del parche pasado, gente, pero bueno, está súper fuerte Martis también, y se los banean, así que bueno, por suerte, porque los baneamos, así que yo no los veo, después tenemos, de Robamer, a Dizzy y Atlas, por supuesto, sus externos, counter, corre, counter, mentira, porque en realidad, Atlas no la hace contra la Dizzy, o sea, solamente Dizzy la hace contra la Atlas, y como, a veces no se puede banear Dizzy, por la duda banean a Atlas, porque a veces quieren Dizzy, porque, lo digo siempre, o sea, porque, quieren sacar una K, y no quieren que saquen Dizzy en contra, entonces, se banea a Atlas, o se banea Dizzy, y después tenemos a Faramis, por supuesto, ya dijimos por qué, así que, estos son los mejores héroes del meta, gente, creo que el video se hizo eterno, pero bueno. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que los haya entretenido, si es así, no se olviden de suscribirse, al like, compartir, activar la campanita y toda la cosa, entonces nos estamos leyendo abajito en los comentarios, como siempre, yo los quiero mucho, les mando un beso enorme, y hasta otro video, nos vemos. Chau.